La Seguridad Ciudadana La Seguridad Ciudadana ¿Con estas juntas vecinales? ¿Con estas rondas aquí en Azoicén? ¿O quienes la conforman? Sí, hace tres meses atrás Casalmente en coordinación con la municipalidad En coordinación también con fiscalización Vino, se hizo una reunión en la parte de la calle Perú Con las brigadas que forman esa calle Y casualmente pues Se vio la forma De que se haga más Organizaciones de brigadas Vecinales acá en Azoicén Hemos estado invitando a los vecinos Para conformar más brigadas Pero todavía no se llegaba a conformar Más brigadas solamente nos está representando Una que está en la calle Perú Ahora volviendo Hemos estado recorriendo hace unos minutos Contigo las calles de acá de Azoicén Donde hemos encontrado Distintos postes de estas empresas Donde ya se vienen Las infraestructuras ya vienen desgastadas Notándose los fierros Ya descascarados Esa es una problemática que se viene dando En distintos puntos De las calles de Azoicén Sí, ya como acaba de indicar Es un problema que también está muy latente Para acá, para Azoicén ¿Por qué? Porque estos postes En la cual ya hemos visualizado Ya tienen pues un siglo de vida Más de 30 años ¿No? Yo creo que ya la empresa en él Tiene que tomar carta del asunto No vaya a suceder cualquier cosa Que no esperamos No, que no suceda nunca Para recién tomar las medidas Ya anteriormente se ha hecho una nota también Haciendo de conocimiento La gran problemática de estos postes Solamente han logrado cambiar Un poste nada más ¿No? Un poste que está al frente del colegio De acá de Azoicén Los amarillitos como le conocemos Uno nada más De tantos postes que ya ustedes Han visualizado acá en Azoicén Que tiene que hacerse el cambio De manera urgente ¿A qué se debe estos postes Que estén así, de esta manera? Ya que hemos recorrido Son varios, ¿no? ¿A qué se debe el tiempo? ¿Son antiguos? ¿La empresa no le da el mantenimiento correspondiente? Bueno, sí Se debe también Que ya ellos Esos postes, ¿no? Ya cumplieron su siglo Mira, estamos hablando de 30 años atrás Y quizás un poquito más, ¿no? Entonces poco a poco Han venido calcomiéndose En la parte de abajo En donde ya se puede visualizar Solamente son fierros Que casi lo están sosteniendo Esos postes Un pequeño movimiento Esos postes se van a venir Quizás los podrán sostener Los cables que tienen ahí Pero eso no es así Esos postes tienen que ser Esos postes tienen que ser renovados Justamente también hemos visto En las calles Muchos cables, ¿no? Muchas marañas de cables, ¿no? En las partes Tanto de telefonía De cable De internet Entonces ¿Cómo están tratando ustedes Que son parte de la lectiva Tratar de ver estos temas? Bueno, bueno, sí Ya la población también ya Ha hecho de conocimiento, ¿no? Tantos cables Que supuestamente Están pasando de poste a poste E incluso hemos visualizado, ¿no? Hemos visualizado en la parte De al fondo En la calle de al fondo Un poste como se encuentra Inclinado por el Se puede decir, ¿no? Por la cantidad de cable que tiene Y la presión que hace que jale ¿No? Entonces Eso se debe pues prácticamente Pues a la gran cantidad de cables Que tiene de diferentes empresas acá ¿No? Y eso también Se tiene que tomar las medidas Y corregir Corregir esos Esos alcances Que nos puede traer Algunas consecuencias En cualquier momento Que Dios no lo quiera así, ¿no? Pero hay que Hay que prevenir las cosas ¿Cuántos años ya tiene Esta asociación de vivienda? Este año Vamos a cumplir A Somicema Cumplir 40 años De creación política 40 años Y Esperemos pues que estos 40 años Se pueda No Se pueda Hacer un buen homenaje Porque acá llevamos el nombre Al señor de los milagros Podamos hacer un buen homenaje Con el apoyo de la población El recibimiento Al señor de los milagros Que creo que este año Ya se va a dar de manera oficial Entonces En eso estamos también En coordinaciones ¿No? Con la Con la Directiva de aniversario De acá De A Somicema ¿Qué otras necesidades Necesita esta Asociación de vivienda? Bueno Aparte de la seguridad Que sí Sí o sí Se tiene que Tratar ¿No? De Realzar la seguridad Acá en A Somicema Vuelvo a decir Tenemos tres alarmas Pero lo que queremos acá Es incrementar Las rondas vecinales Eso es lo que se quiere Incrementar acá ¿No? En coordinación Con de repente Con la misma policía En coordinación Con la Serenazgo Te digo En el año 2013 Más o menos También Acaso Vicente Se escuchaba muchos problemas Ante la inseguridad Decidimos Hacer la coordinación Con La municipalidad Con la policía La policía nacional Y se hacía las rondas Acá a partir de las Once de la noche Hasta las dos Tres de la mañana Con apoyo De Serenazgo Y la policía Que venía también ¿No? Pero eso Prácticamente Fue un corto tiempo Y eso fue Se fue Un paso muy importante Para que en ese entonces Ya pueda Acá reducir La delincuencia Acá en Azor Vicente Dio mucho éxito eso Eso dio mucho éxito Acá en Azor Vicente Pero lamentablemente Como digo No se continuó Con ese ¿No? Con ese Con ese caso Que es tan importante Justamente nosotros Hemos conversado Con Luis Pacheco Él es el representante De las Juntas Vecinales Conjuntamente también Con Con Freddy Almendrades Y ellos nos informaban Que en la parte En la zona norte En la zona sur La gente Si Hace esta ronda Pero en el cercado No se cumple Justamente Y es por eso Que cuando hay Estos Crímenes Robos Asesinatos Son los Digamos Los pobladores Los ciudadanos Somos los primeros En reclamar Pero cuando Se le pide Hacer estas rondas Vecinales En esta participación De juntas vecinales Pues no asisten Si, eso es cierto En el centro Casualmente En lo que es Chancay Centro Se ve muy poco Ese apoyo De la misma población Ante la inseguridad ciudadana Es cierto Que en la zona norte Más en la zona norte También ¿No? En la zona este También Ellos hacen sus rondas Mixtas En horas de la noche Y eso es bueno Es muy bueno También sería muy importante Que acá en el sector Centro de Chancay Se haga también Mediante las No, mediante Las brigadas vecinales Tenemos que Concientizarnos Tenemos que Nosotros también Como pobladores Tenemos que poner Nuestro apoyo Ante la inseguridad ciudadana Conjuntamente Con la policía nacional Y Serenazo El caso que Te he mencionado Anantieto Fue muy importante Acá en Chancay ¿Por qué? Porque llegamos A erradicar ¿No? Los días viernes Sábado y domingo Hacíamos eso Rondas dictas Que le llamaban Con los mismos vecinos De acá ¿En qué consistían Estas rondas? Consistía Por decir Teníamos el servicio Con el apoyo De Serenago Desde las 11 A las 2 3 de la mañana Consistía en que En ciertos puntos De acá De las esquinas De Azovicén Llegaban gente De afuera Y se ponían A llevar licor Muchos problemas Entonces Eso es lo que Nos preocupó muchísimo Y llegamos a tomar Una decisión De esa forma Y se logró Como te digo Se logró ya Limpiar esas esquinas Que era un peligro Muy latente Acá en Azovicén Incluso en la entrada ¿No? En la entrada Suscitaba mucho De esos casos Pero con eso Con ese trabajo Que veníamos haciendo Ante la inseguridad Se llegó a dar Un gran paso Ante la inseguridad ciudadana Acá en Chancay Tú nos comentas De que Ya hace unos años Tenían problemas Con personas Que llegaban De otros lados Ahora Hablamos del presente Hablamos de personas Que ya viven acá Hablamos exactamente De los ciudadanos Venezolanos ¿Tienen algún tipo De problemas con ellos? Ya que hemos caminado Contigo Vemos mucho Muchos ciudadanos Venezolanos Por todos lados Sí, es cierto Verdad que Acá Azovicén Ha inmigrado Bastantes Amigos Venezolanos ¿No? Y sí Se han presentado Casos Se han presentado Casos Que en realidad Pues También nos afecta A nosotros Como moradores Acá de Azovicén Incluso Se llegó En conversación Nada más ¿No? Eh Conversar con la dueña De un departamento Donde prácticamente Tenía bastante Inquilinos Venezolanos Se conversó De manera así Verbalmente Que ¿No? Que tratara de hablar Con sus inquilinos Porque de lo contrario Bueno Íbamos a tomar medidas A la población ¿No? No sé De qué forma Y para qué Se dio el caso Donde la señora Tomó la decisión Y a todos esos inquilinos De venezolanos Te digo que Eran nueve de la noche Y ya empezaban En la calle Con sus equipos Algo pues Que en realidad No es justo Esas cosas ¿No? Si uno viene O ha emigrado En el caso de ellos Acá A Perú Es para trabajar Yo he sido Prácticamente Una persona Que he salido también ¿No? Y sé lo que es Estar Fuera de un país Fuera de su país ¿No? Si me respetaste Todas las leyes Claro El orden de cada país ¿No? Así es Lamentablemente Si uno sale A un país Es por mejoría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!